Caballero, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Alejandro Larrea. Señor Alejandro, ¿de dónde viene? Del rico Agustino. ¿Quién lo anuncia? El Agustino es rico. Bueno, mi hija, mi señora. Acérquese, por favor. Mi hija, mi señora. Toda la familia. Sí. Vamos a escucharlo, díganos quién es y cántenos. Qué aburrido tu casting. Yo soy... ¿Cómo lo vas a tratar así al señor? A ti te digo. No, lo estás haciendo así porque es su casting, no es el mío. No, pero... Yo soy Tongo. Escúchame, pero... Respeta, sí o no chicos, que respete. ¡Oye, malcriada! Como siempre. No has cambiado nada de años. Silenciona vos, no voy a hablar con ustedes. Alejandro. Que me escapa aquí. Tu abuela, tu abuela. Perdónanos, Alejandro. No, no hay problema. Aviso cómo intervienen los camarógrafos. Es parte del chonguillo, ¿no? Para que te sientas relajado. Porque está relajado, ¿no? Era parte. Muy relajado. Muy bien, Alejandro. Entonces, di las palabras mágicas. Grande Copelman y Zoom. E-O-E. E-O-A. Tata, 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 tata. En fin. Dinos quién eres y canta. Yo soy Tongo. Tongo. Tengo una pintura que me quiere mucho. Pasé la noche llorando. Pasé la noche sufriendo. Pasé la noche llorando. Pasé la noche sufriendo. Pasé la noche. Pasé la noche. Tengo una pituca que me quiere mucho Pasa la noche llorando, pasa la noche sufriendo Pasa la noche llorando, pasa la noche sufriendo ¿Por qué? Pituca me querés a mí Si yo soy un chichero nomás Pasa la noche llorando Alejandrito Señor Alejandro Tiene ahí un airecito vocalmente Pero nos falta técnica de canto, se va todavía en los tiempos Creo que está un poquito nervioso Yo lamentablemente voy a decir que no Alejandro, me encantaría decirte que sí Pero también coincido con Mari Carmen Falta más actitud Tongo es un gran artista Se desenvuelve, estás muy chupado Yo también voy a decir que no esta vez Alejandro A ver Me toca a mí decir las palabras mágicas Gracias, no Más se parece a Katia Palma ¿Qué dijo? Te estoy escuchando, pitillo O, o, o ¡Ah, ah, ah!